Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Contrarreloj el día de hoy estaremos hablando de las redes sociales y los diferentes tipos que existen pues ya que al decir este término normalmente pensamos en Facebook o Instagram sin pensar pues en que existen una gran variedad de redes que pues haciendo una lista de redes sociales podemos agruparlas en dos grandes grupos una pequeña clasificación de las redes sociales para tener una visión general de sus grupos son las redes sociales horizontales que son el tipo, pues son un tipo más general donde cualquier tipo de usuario puede entrar y participar en ellas sin tener a priori características comunes, por ejemplo Facebook, Instagram o Twitter y las verticales es algo diferente, los usuarios pues buscan o tienen puntos en común y estas redes sociales sirven para una o varias finalidades concretas a nivel profesional por ejemplo el empleo, el networking, viajes, etc. aquí entran como LinkedIn, TripAdvisor, SoundCloud, Spotify, Vimeo, etc. las redes sirven pues para muchas cosas como entretenimiento pues es una parte fundamental y que muchas marcas olvidan al estar en redes sociales el usuario que sigue a marcas lo hace también porque pues le entretiene lo que esta marca le ofrece lo que entretiene pues gusta y se comparte sirve como información, contactos personales, profesionales, crea una comunidad online el tráfico web, la publicidad, el branding entre otros muchos usos que tienen este tipo de redes y ahora hablaremos de las más utilizadas empezando por Facebook durante los últimos años han surgido aplicaciones que han logrado un gran auge y popularidad pero ninguna ha podido quitarle el liderazgo a lo que es Facebook con 2.320 millones de usuarios la aplicación creada por Mark Zuckerberg se mantiene en el primer puesto esta plataforma pues permite compartir textos, fotos, videos así como hacer transmisiones en vivo además pues es una de las más utilizadas para hacer publicidad gracias a sus herramientas de geolocalización y segmentación en segundo lugar pues tenemos a YouTube que en este sitio web los usuarios pueden compartir videos de casi cualquier tema desde música hasta tutoriales el plus pues de esta plataforma es que cada usuario es libre de subir casi todo tipo de contenidos además de permitir los comentarios adicionalmente las transmisiones en vivo a través de esta plataforma hacen pues que las personas puedan conectarse también tenemos WhatsApp con 1.300 millones de usuarios activos y en este servicio pues de mensajería instantánea es uno de los preferidos lo que empezó pues como un servicio para enviar y recibir mensajes fue evolucionando hasta permitir compartir imágenes, audios y videos posteriormente pues incluyó las videollamadas y las historias estas últimas están entre los formatos más utilizados en materia de publicación de contenidos y quien no se queda atrás tampoco es Facebook Messenger que pues para Facebook no es suficiente tener el primer lugar sino pues uno de sus hijos también está dentro del ranking de los más usados esta plataforma ha ido creciendo en usuarios gracias a su evolución pues permite desde el envío de mensajes, videos e imágenes pues hasta las videollamadas igual que WhatsApp WeChat es un servicio de mensajería instantánea que compite pues directamente con WhatsApp una característica de este servicio es pues la privacidad que se tiene ya que no les muestra a otros usuarios si leíste los mensajes, si estás en línea o la última hora de tu conexión esta es una de las aplicaciones más utilizadas en China por ser multifuncional es decir pues que es posible leer noticias, jugar y realizar algunos pagos en línea desde esta plataforma por último tenemos a Instagram esta red pues fue comprada hace poco por Facebook y empezó siendo una herramienta para compartir fotos es una de las que muestra mayor crecimiento en los últimos años y se espera que esta tendencia se mantenga la aplicación pues ha ido mejorando bastante permitiendo el intercambio de mensajería, historias, videochats, transmisiones en vivos y hasta publicaciones de videos largos a través del Instagram TV es una aplicación que ha ido creciendo mucho ahora las historias pues puede tener efectos y otras tantas cosas juegos y otras tantas cosas espero les haya gustado fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima hasta luego